Mi nombre es Gabriela Retamar, responsable del Departamento de Atención al Cliente, Club Coach Body Systems y estoy aquí para contarles un poquito de qué se trata el FIT. FIT son las siglas de Fitness Instructor Initial Training, que es un curso de iniciación al fitness grupal que nuestra empresa diseñó y lanzó en el año 2008. Como resultado justamente de la demanda del mercado, que es lo que nos lleva a nosotros siempre a tomar decisiones respecto de los cursos que vamos lanzando, porque hay muchos chicos o chicas interesados en ser instructores de clases grupales que tienen dudas acerca de dónde formarse o cómo formarse, o incluso muchos alumnos apasionados con las clases del sistema que no califican por una cuestión de habilidades para tomar directamente un entrenamiento. Entonces el FIT funciona como un curso de iniciación para todos aquellos que no tienen habilidades de enseñanza de clases grupales y que quieren formarse de una manera moderna y efectiva y prepararse de una manera moderna y efectiva para enseñar clases grupales en los gimnasios y en los clubes. La realidad es que el mercado cambió mucho en estos últimos años. Hoy no alcanza solamente con formarse en técnica y en ejecución técnica. Eso es esencial, pero a la par de esto que es esencial, también es importante la formación comercial. Hay habilidades que tienen que ver con la comunicación, con la empatía con los clientes, con el coaching, que son herramientas relativamente nuevas, que son vitales para todos los chicos o los participantes que tienen ganas de ser, como es seguramente el profe a quien admiran en el gimnasio el día de mañana, porque normalmente alguien quiere ser instructor basándose en la inspiración que genera un profe en ellos cuando toman clase. Entonces hoy día el usuario que toma clases está esperando del instructor un modelo distinto, motivacional, que lo contenga, que trabaje de una manera profesional en lo que más nos cuesta en los gimnasios hoy día, que es fidelizar al cliente a largo plazo. Entonces el FIT se apoya mucho en este tipo de herramientas de coaching muy modernas que no tienen antecedentes en el mercado. La gran noticia, la gran ventaja es que las personas que quieran hacer el FIT, que en realidad deben hacerlo si quieren aspirar a formarse en los entrenamientos del Smith's Body Systems, lo pueden hacer bajo dos formatos. Un formato presencial de un fin de semana, donde van a tener una experiencia motivacional muy grande respecto de lo que ofrece el mercado en términos de técnicas y propuestas de clases grupales, genéricas y con relación a Body, además de recibir un feedback integral de parte del entrenador a cargo, que justamente lo que hace es darle a este participante una orientación respecto de su talento, es decir, para qué tenés vos que estás en el FIT, talento en relación a una técnica o un determinado programa. Así que eso puede llegar a orientarte y ayudarte mucho en la toma de decisión respecto de lo que harías con las clases una vez que terminás el FIT. Así que tenés esa posibilidad, sumarte al FIT presencial que se hace siempre en un fin de semana y cuyo calendario encontrás aquí también en nuestra página web, yendo a la parte del calendario de entrenamiento. Mes a mes siempre hay una propuesta de FIT, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y ocasionalmente hay algún FIT en el interior que surge también como demanda de cada zona. Y en paralelo a este FIT presencial, tenés la posibilidad de hacerlo a distancia, a través del formato de aula virtual que te ofrece la empresa Body Learning. Si vos entrás a www.bodylearning.org, ahí vas a encontrar la propuesta de FIT en formato de aula virtual. Ese es un curso de varios bloques de duración que los vas a ir haciendo semana a semana. En el término de un mes vas a tener cursado el FIT. Y la pregunta siempre es, pero si yo hago el FIT en forma virtual, ¿cómo hago para practicar? Bueno, justamente lo que hace el entrenador a cargo del FIT es orientarte con las tareas que tenés que hacer semana a semana y al final vas a tener una evaluación donde no solamente tenés que demostrar habilidades y conocimientos técnicos y haber incorporado conocimientos, sino también presentar un trabajo práctico que implica la realización de un vídeo donde también se pueden chequear las habilidades que hayas adquirido hasta ese momento. El FIT por formato de aula virtual es muy requerido hoy día porque para todas las personas que tienen dificultades para trasladarse, viajar o que tienen compromisos laborales los fines de semana, lo pueden hacer en este formato digital. ¿Cuál sería la diferencia? Y simplemente que vos podés administrar tu tiempo porque en el formato digital revisás los bloques o revisás la información cuantas veces vos quieras. Así que acordate, si te interesa el FIT, iniciarte en la industria del fitness, nuestra empresa te ofrece estas dos opciones. Hacerlo en forma presencial en un fin de semana o hacerlo en forma virtual a través de las aulas de Body Learning. Estamos para lo que necesites, así que te podés contactar a través de las dos páginas web www.bodysystems.org o www.bodylearning.org. Te estamos esperando.